Buenas noches nuevamente bienvenidos a esta nueva edición de coloqueo la número 95 y décima del 2021 los coloqueos son conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura puertorriqueña y tienen como propósito el discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador por la noche de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del ICP. A la vez se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Esta noche hablaremos sobre los africanos esclavizados y obreros libres de Barlovento en el Vieques Decimonónico con el doctor Robert Rabin, a quien tenemos por tercera ocasión en este programa. Gracias Robert por estar siempre aquí con nosotros y traernos esta charla tan interesante. Bueno, nada, podemos comenzar. Chévere, gracias Pablo y gracias a todos y a todas por su sintonía. Queremos esta noche primero darle las gracias al Instituto de Cultura puertorriqueña y el proyecto coloqueo para compartir con nosotros este espacio importante y así ofrecer información sobre los procesos históricos viequenses y en el caso de esta presentación sobre los sectores poblacionales muchas veces ignoradas en la historiografía oficial. Me refiero a los africanos esclavizados y los obreros de Barlovento protagonistas en el desarrollo del Vieques Decimonónico. Quisiéramos de nuevo agradecerle al Instituto de Cultura por dejarnos este espacio y por también este espacio que ven en pantalla que es el Fuerte Conde de Mirasol, la sede de nuestro Museo de Arte, Arqueología e Historia en Vieques y también la sede del Archivo Histórico de Vieques que tengo el honor de dirigir durante estos 30 años y un poco más. Tanto el Museo Fuerte Conde de Mirasol del Programa de Museo y Parques del Instituto de Cultura y el Archivo Histórico de Vieques. Queremos compartir algunas breves informaciones sobre este espacio, este sede del Archivo Histórico de Vieques en nuestro Fuerte Conde de Mirasol, nuestro más caro monumento histórico viequense restaurado por el Instituto de Cultura entre 1989 y el 91, el edificio construido originalmente en la década de 1840 es utilizado como prisión más que nada y sede de las fuerzas militares españolas durante la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX siguió como cárcel municipal. Ahora como mencionamos nuestro Museo de Historia, Arte, Arqueología, sede del Archivo Histórico de Vieques y de nuestra emisora comunitaria Radio Vieques. El salón principal del Archivo Histórico de Vieques en el primer piso del Fortín cuenta con las condiciones apropiadas de ambiente para nuestros documentos históricos, cientos de miles de miles de páginas de documentos originales de la segunda parte del siglo XIX, de principios del siglo XX, colecciones audiovisuales de fotografía entre otros materiales. y no hay. Dime de nuevo. Escuché a alguien, no sé si era una pregunta. No, no, no. Puedes continuar. Sí, ok. Pues aquí podemos ver algunos usuarios, en este caso dos jóvenes universitarias, una de Vieques, otra de Humacao, revisando documentos originales, acta del ayuntamiento de Vieques de la década de 1860. Importante mencionar que esta presentación será esta noche con este enfoque en estos dos segmentos poblacionales, los esclavos y los obreros libres que llegaron de las islas cercanas, las islas británicas y danesas, porque ambos grupos en sus luchas constantes, ¿verdad?, por defender sus derechos básicos a la vida, ayudaron a forjar ese sentido, esa mentalidad colectiva viequense que vemos manifestado en las luchas recientes, en décadas recientes, por terminar con la presencia y las actividades militares aquí. Así que para nosotros es sumamente importante conectar estos grupos del siglo XIX que lucharon en los cañaverales de Vieques, en los muelles, en las fábricas, los ingenios, con nuestras luchas hoy en día por una vida digna en Vieques. Vamos a continuar y queremos mencionar que la base documental para estas investigaciones incluyen documentos de bautismo y de funciones de la Iglesia Católica de Vieques cubriendo los años 1844, año de la fundación del pueblo y el inicio de los documentos parroquiales, hasta el 73 año de la abolición de esclavitud en Puerto Rico. También censos federales de población para Vieques en las primeras décadas del siglo XX, registros de puertos para Vieques, Santa Cruz y San Tomás en la segunda mitad del siglo XIX que encontramos en la biblioteca del Congreso. También utilizamos un grupo de pasaportes, unas decenas, aproximadamente 78 me parece pasaportes, de viajantes entre Islas Vírgenes y Vieques en la segunda mitad del siglo XIX. Además, otro documento importante para este proyecto, estas investigaciones, son los registros oficiales del gobierno de la isla española de Vieques que cubren los años 1838 al 45. Y básicamente estos son los documentos de la gobernación del primer gobernador militar y político de Vieques nombrado por el gobierno superior en Puerto Rico, Teophile Jean-Joseph Marie Leguillou, francés y gobernador de Vieques entre 1832 hasta su muerte en el 43. Usamos también documentos sobre el Vieques de los Archivos Históricos de Madrid, una colección ubicada en el Centro de Investigación Histórica de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Este fue un proyecto organizado por profesores de ese centro en los años 60. Entre los participantes académicos, el doctor Antonio Rivera Martínez, trabajó exclusivamente con más de 900 páginas de los documentos traídos desde Madrid, enfocándose en documentos, en ese grupo de documentos sobre Vieques específicamente. Y publicó bajo el título Así empezó Vieques esa colección de documentos, por lo menos un resumen de esa importante información sobre Vieques en sus comienzos como una colonia española. Además, un libro muy importante para nosotros es el trabajo Vieques Antiguo y Moderno, publicado en Yauco en 1947 por el pastor de la Iglesia Episcopal aquí en Vieques, Justo Ruiz, entre otros materiales. De algunos apuntes sobre la esclavitud en Vieques, sobre la esclavitud de africanos en la isla nena. No en pese la existencia de un caudal de documentos relacionados con la esclavitud africana en Vieques, el tema ha sido poco tratado en la historiografía viequense puertorriqueña. Como protagonistas importantes en el desarrollo socioeconómico de nuestra isla, los cientos de esclavos que vivieron, trabajaron y murieron en nuestro suelo merecen el esfuerzo investigativo necesario para conocer y divulgar su historia. Como en el resto de Puerto Rico y el Caribe, los esclavos viequenses se relacionaban principalmente con los ingenios azucareros. La mayor parte de estos ingenios del siglo XIX pertenecían a hacendados de las colonias francesas Guadalupe y Martinica. Los apellidos de algunos de los agricultores esclavistas en Vieques nos ayudan a apreciar la influencia francesa aquí. Se percata la influencia francesa también en los nombres de los esclavos que aparecen en muchas solicitudes para desembarcar e introducir esclavos negros en Vieques. Y estos documentos, estas solicitudes aparecen en los documentos de la administración del gobernador Le Guillou entre 1838 al 43. Por ejemplo, el 10 de febrero de 1840, el francés Santiago Brochard, habitante y propietario de Puerto Ferro Vieques, pide permiso para introducir los esclavos nombrados Arsène, Gustave, Jean-Baptiste, Constant, Lavotte, Juliet, Rachel, Maboya, Celeste, Noel, Alphonse y Ariel. Aparecen en los documentos eclesiásticos dos casos de esclavos sepultados en lugares profanos. Y esto vamos a hablar un poco sobre los sufrimientos de los esclavos y la vida violenta con que se toparon en su vida viequense. Aparecen en los documentos eclesiásticos dos casos de esclavos sepultados en lugar profano en las afueras del cementerio debido a la naturaleza violenta de sus muertos. El esclavo Félix, propiedad del señor Le Fréchis, murió el 29 de julio de 1858. Aparece la siguiente anotación en el acta de defunción y citamos, Habiéndose suicidado en la noche de ayer su esclavo Félix por haberse ahorcado, no era digno ni del funeral ni de sepultura en lugar sagrado, sino en lo profano. Y cerramos la cita del párroco viequense del momento. En el caso de Honorato, de 58 años y natural de Martinica, esclavo de la sucesión de Guillú, el párroco dejó esta nota en el libro de defunciones y citamos, Negué sepultura eclesiástica y mandé a enterrar en lugar profano. Fue encontrado en su casa muerto por estrangulación. Cerramos la cita. La violencia que era parte de la vida de los esclavos viequenses se evidencia en muchos de los documentos del siglo antepasado. Un joven africano nombrado Cens, de 20 años, muerto el 12 de mayo de 1852, era de la hacienda de don Francisco Galvez, oficial militar español a cargo de la construcción del fuerte en Vieques. Los documentos parroquiales incluyen este comentario relacionado con la muerte de Cens y citamos, encontrado quemado en un rincón de dicha hacienda. Cerramos la cita. Otro caso de muerte violenta es el de Francisco, natural de África y bautizado en Marigalant, isla de Guadalupe, su esclavo de los señores Bellevue y Boulogne. El documento sobre su muerte el 10 de diciembre de 1851 contiene esta declaración, y citamos, previo oficio del señor gobernador interino, don Salvador González, en el que manifiesta haberse reconocido el cadáver por el facultativo doctor Tomás Ríos de haber muerto por la yuca amarga. Cerramos esa cita. Sobre esclavas y ese tratamiento, ese trato de violencia, es importante notar lo siguiente. Los documentos relacionados con el desarrollo de ingleses en Vieques en el 1718, con la participación del corsario puertorriqueño Miguel Enríquez, informa lo siguiente. Un informe sometido al gobierno español relativo al desarrollo de los ingleses en Vieques en 1718, incluye la siguiente información sobre las mujeres esclavas que formaron parte del botín de aquella expedición militar, y citamos el documento de esta lista de esclavas negras que se ponen de nuevo a la venta. Diez negras buenas y sanas, pero una tiene lesionada la pierna, un precio de 1980 dólares, cuatro negras de más edad a 180 pesos cada una, tres negras de crecida edad a 80 pesos cada una, una negra grande que le faltan todos los dedos de la mano izquierda en 40 dólares, una negra 125 dólares, una negra enferma de hidropecía confirmada gratis, y una negrita de un año por 40 dólares. Finalmente, una negra vieja a 70 pesos. Estos son pesos, un total de 3.210 pesos. Estas esclavas sacadas de Vieques, donde los ingleses las habían traído, y fueron llevadas a San Juan, donde fueron rematadas o revendidas. Seguimos con la documentación sobre esclavos y esclavas. El primer libro de bautismo de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Vieques incluye los nombres de 99 esclavas cuyos hijos se bautizaron en nuestra isla entre el año oficial de la fundación de Vieques en 1844 y la abolición de la esclavitud en 1873. La primera madre esclava que aparece en los documentos parroquiales es María de Simier, cuyo hijo Luis fue bautizado el 20 de enero. Madre e hijo están registrados como propiedad de don Luis Cherot, hacendado francés y uno de los principales esclavistas del Vieques decimonónico. La esclava María Victoria está inscrita con la anotación natural de África en el espacio generalmente reservado para el nombre de la madre. Otras esclavas virquenses nacidas en África fueron Bárbara, de 30 meses, muerto el 3 de noviembre de 1845. Natalia, de 30 años, muerto el 5 de junio de 1848. Rosa, que murió el 23 de octubre de 1856 a la edad de 30. Y Arelia, de 45 años, murió el 18 de abril de 1864. Y Alcira, africana centenaria, que murió el día de Navidad de 1866. Algunos apuntes sobre el cólera morbo. El cólera morbo y la esclavitud africana en Vieques de 1856. Tanto en Vieques como en todo Puerto Rico, es un momento, otro momento pandémico, ¿verdad? Podemos decir, como estamos sufriendo en estos momentos con el COVID. Las estadísticas oficiales indican que durante la epidemia del cólera en 1856, murieron en Vieques unas 214 personas. De estos, 16 eran blancos, 135 de color libres y 63 esclavos. Murieron 134 varones y 80 hembras. Esta información procede del documento titulado Estado clasificativo del número de defunciones causada por la epidemia del cólera morbo en esta isla, firmado por el gobernador José L. Emery en Puerto Rico el 26 de enero de 1857. Sospechamos que estos números subestiman la cantidad de esclavos muertos en Vieques a causa de la enfermedad. Se realiza una revisión de los archivos parroquiales de Vieques y otros documentos del siglo XIX para tener una idea más clara sobre la triste realidad del cólera y la esclavitud africana en Vieques. La epidemia provocó la muerte a más de 25 mil puertorriqueños. El párroco de nuestra isla durante este vil episodio de muerte y sufrimiento fue el fraile Benigno Luis Carrió, quien unos cuantos años después fue designado obispo de Puerto Rico. Aquí se reproduce una carta que envió el padre Carrión a la esposa de su sobrino, doña Antonio Quiñones, presidente en Mayagüez. En la misiva, fechada 10 de junio de 1856, el párroco describe elocuentemente la situación del pueblo y la profunda tristeza que él sufrió a raíz del cólera en Vieques. La carta fue publicada en la revista católica Boriquén en San Juan de Puerto Rico en junio de 1909. Y voy a citar de esta carta que, por su interés, vale la pena leer en su totalidad. Dice el párroco Benigno Carrión de Vieques. Mi querida Antonia, desde que Pedro me escribió de San Tomás despidiéndose para París, pensé escribirte, pero, hija mía, el día de tu santo, en que mucho me acordé de ti, estando todos en el mayor descuido y sin prevención alguna, nos vimos de repente acometidos del cólera, y con tal furia que no hay palabras para explicarlo. Sigue el documento. En el momento, la población toda, que es bien pequeña, quedó desamparrado. Y unos marchándose al campo y otros a esta isla y la de San Tomás, huyeron a poner en salvo sus vidas. Sin embargo, siempre quedaron como 100 personas, que en tres días han sido víctimas de la terrible enfermedad. Al principio creíamos sería efecto de no tener método curativo ni médico. Es el único que hay se hallaba casualmente en San Tomás. Pero nos engañamos, pues vino el médico y la muerte ha seguido haciendo los mismos estragos en términos de ser víctima cuantos han sido invadidos sin escapar ni convalescer ninguno. Ya ha terminado su oficio la muerte en la población y ahora se dirige al campo, pues aquí ya todo es una espantosa soledad. De una casa grande se hizo un hospital, y yo no podré decirte, Antonia de mi alma, las tristísimas y desgarradoras escenas que he presenciado. Esto es terrible. No cabe en las decisiones el manifestarlo. Estoy asistiendo a mis pobres feligreses día y noche. No duermo, pues me acuesto a las 12 y me llaman dos y tres veces siempre para distintas personas. Día y noche no se oyen más que lamentos y gritos de los que agonizan con la enfermedad tan atroz o de los que lloran a sus muertos. Y sigo citando de la carta del fraile Benigno Carrión, párroco de Vieques, sobre su experiencia con el coro de la morbo en Vieques en el 1856. Sigo citando. Debo a Dios el favor de no tener ni un dolor de cabeza, de no conocer el temor, y de estar sereno en medio del mayor peligro. Pero en contrapeso tengo el corazón de una mujer para la compasión. Lloro inconsolable sobre cada infeliz que agoniza en mis manos. Transido de sed y en medio de las convulsiones más dolorosas. Y más de una vez he salido de alguna casa llorando por las calles como un muchacho. Creo no moriré del cólera, pues ya era tiempo. Pero no dudo rendirme al trabajo y aún más a la compasión, pues hay frecuentes lances en que se me despedaza el corazón. Casi todos los padres y madres con sus ojos hundidos y sin poder pronunciar una palabra entera, me encargan el cuidado de sus hijos. Y esto me arranca el alma. En los momentos en que escribo estos renglones estoy oyendo la tristeza de una joven francesa que, agonizando, llama a su madre y hermana y la infeliz ignora que éstas ya no existen. Esta mañana he visto poner a su madre, señora guapa y respetable, en una carreta sin ataúd ni un mal cajón y medio desnuda para llevarla a la zanja. ¡Ay, Dios mío! No hay corazón que resista esto. En medio de todo, no sé si sabrás que estoy solo, pues mis compañeros lo destinaron a Luquillo. Y aunque el gobernador eclesiástico me ha prometido otro, aún no ha llegado. Y cuando sepan de nuestro estado, ¿quién ha de querer venir? Ya te dije que en el pueblo va disminuyendo la enfermedad porque no ha quedado casi nadie. ¡Qué espantoso está un pueblo tan solo en medio del día, como a medianoche, todas las casas cerradas! No tengo lugar para más. Salgo a dar una vuelta con mi cajita de óleo debajo del brazo. Son las diez, han muerto ocho. He oleado cinco. No salgo al campo por la falta que hago aquí, pero cuando en la población no quede un alma, marcharé a cumplir con mi deber, aunque dé mi vida por mis afligidas ovejas. Con la firma de Benigno Carrió. Este documento nos llegó gracias al historiador, compañero José García Reduc, del Departamento de Humanidades del recinto de Humacao, de la Universidad de Puerto Rico. Los sectores más humildes, y particularmente la población esclava, vivían en condiciones horrorosas, donde la proximidad humana, la falta de una alimentación adecuada, y la ausencia de la atención médica, promovían la extensión del cólera. A continuación, se ofrece algo de información de los archivos parroquiales sobre los cuarenta esclavos viequenses cuyas difusiones se registraron en aquel sombrio mes de junio de 1856. De la hacienda Paciáns, luego nombrado Santa María, propiedad de los señores Leguillú, herederos del primer gobernador militar y político de Vieques, aparecen los siguientes nombres y las edades de esclavos en los libros de defunción. Montut, de cincuenta y cinco años, Alejo, de veintidós, Tadig, ochenta, Monrúz, cincuenta y siete, Arcil, cuarenta y cinco, Noel, cuarenta, Virginia, setenta, Ana, veintisiete, Nonimi, veinticinco, Curvat, dos, Pablo, nueve, Mateo, Flor, Mateo, cuatro, perdón, Flor, setenta y siete años, Juan Carlos, Luisa, María, Frontín y Phil, Negra, mendicante. Todos nombres de africanos muertos por el cólera morbo aquí en el cincuenta y seis. Entre los nombres de esclavos de la hacienda resolución que murieron en los días del cólera en Vieques se incluyen a Dionisio, cincuenta y ocho años de edad, Hilario, veintiocho, Carlos, ochenta y dos, Marcial, cincuenta y cinco, Elena, sesenta, Desiderio, cuarenta y ocho, Bartolomé, cuarenta y cinco, Luis, setenta y cinco. El esclavo Julián de los señores Bellevue y los esclavos Gregorio y Alfonsina de doña Clara Mayer también sucumbieron al vómito negro. Luciano y Daniel, de setenta y cuatro y cincuenta años respectivamente, ambos naturales de Guadalupe y esclavo de don Luis Cherot, fallecieron de la enfermedad mortal. De igual destino murieron Emilia, esclava de doña Eugenia Bellevue, Miguel de don Francisco Galvez y Vicenta, esclava de Manuel Morales. Son cientos de niños, hombres y mujeres esclavos que sobrevivieron la inhumana existencia que le tocó vivir en Vieques durante el siglo XIX. Esta gente humilde y trabajadora forjaron con su dolor y sudor una poderosa industria a su carrera. Es menester adelantar la investigación histórica que permitirá una visión más amplia de este grupo de protagonistas en la larga trayectoria de lucha y sacrificio que es la historia de Vieques. Ahora, algunos comentarios sobre este otro elemento poblacional que es parte de nuestro tema de hoy y es el grupo de obreros de Barlovento, de las islas de Sarkitz, Neves, Antigua, Villengorda, Tortola, Anguila, entre otras, que se conocen en la historiografía viequense como tortoleños, aunque no todos eran de Tortola. Durante la segunda mitad del siglo XIX vivían y trabajaron en las haciendas azucareras de Vieques, miles de obreros negros libres procedentes de las colonias inglesas y danesas cercanas a Vieques. En términos generales, se pueden mencionar los siguientes factores que hacían de Vieques un lugar atractivo para la inmigración de estos vecinos. Uno, la crisis en que se encontraba la economía azucarera en las Indias Occidentales Británicas en ese periodo. El monopolio de las plantaciones, que las plantaciones tenían de las escasas tierras en aquella zona, la relativa movilidad de algunos libertos en esas islas después de la abolición en las colonias inglesas en 1838, que les permitía emigrar en busca de una mejor vida, y también la cercanía de Vieques a estas islas y de ciertas relaciones históricas entre ambas regiones desde finales del siglo XVIII. Los elementos atractivos de Vieques se pueden resumir en la siguiente manera. El auge del desarrollo económico en Vieques justamente en los momentos de la abolición en las colonias inglesas. Los jornales favorables en las haciendas viequenses comparado con las malas condiciones de trabajo en las haciendas inglesas. Y la necesidad de contratar mano de obra para la industria azucarera viequense debido a la escasa población trabajadora en la isla y la inminente abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Y finalmente, el significativo comercio entre Vieques y las islas cercanas, que facilitaba el trabajo de reclutar y transportar a los tortoleños a Vieques. Entre 1864 y 1874, estos obreros tortoleños, obreros de habla inglesa, gente negra, mayormente protestante, que llegan a Vieques en este periodo a trabajar en una industria azucarera en pleno desarrollo. En esos dos años, 1864 y 1874, los obreros tortoleños protestaron por las condiciones opresivas del trabajo y por el trato recibido por los amos y por las autoridades políticos militares. Los incidentes más importantes ocurrieron primero en la hacienda Resolución y luego, en 1874, en la hacienda Playa Grande. Varios casos menores de disturbios protagonizados por los tortoleños sucedieron en este periodo. Combinados, enfatizaban el papel importante de este grupo obrero, tanto en el crecimiento económico que experimentó Vieques, como en la lucha del pueblo por sus derechos básicos. En su artículo, La importación de trabajadores contratados para la industria azucarera puertorriqueña, Andrés Ramos Matei toca el tema de los obreros contratados procedentes de las Islas Británicas del Caribe. Él termina su escrito con esta aseveración. Se confía que estudios posteriores pueden continuar arrojando luz sobre la aportación de estos inmigrantes a la economía azucarera puertorriqueña. Trabajos basados en documentos municipales de Vieques, Humacao, Naguabo, Arroyo, Loíza y Ponce podrían muy bien aportar evidencia que complete el cuadro de esos contratados que hasta ahora han pasado desapercibidos en el estudio del pasado histórico puertorriqueño. Desde finales del siglo XVIII, súbditos ingleses de las islas cercanas a Vieques se relacionaban con esta última. En 1688, según la documentación oficial, más de 100 ingleses de Anguila, Antigua y Sankitz, junto a sus esclavos, fueron desalojados de Vieques por una expedición militar española. Los ingleses intentaron establecer una colonia en la entonces desocupada isla de Vieques. Luego, en 1718, otra fuerza naval española salió de Puerto Rico para desalojar un gran número de ingleses con 72 esclavos negros que habían venido desde las cercanas posesiones británicas para colonizar en Crab Island, el nombre británico para Vieques. Hay también evidencia sobre el contrabando en Crab Island y otros ciudadanos ingleses. Aquí, información, por ejemplo, sobre comerciantes entre relaciones comerciales entre Vieques y las islas vecinas en 1851, que indica que un alto número de barcos entraron y salieron de Vieques durante ese año y navegaban bajo la bandera de Gran Bretaña y muchos de los destinos anotados para estos viajes comerciales eran colonias de ese país. Todos estos factores, la situación económica precaria de las islas inglesas, las nuevas condiciones de libertad de los exesclavos y las relaciones geográficas comerciales entre esta zona y Vieques, contribuyeron a esa emigración de cientos y cientos de tortoneños a Vieques en la segunda mitad del siglo XIX. El año de la abolición en las colonias inglesas de 1838 coincidió con los momentos de desarrollo inicial de la economía azucadera en Vieques. La fundación oficial de Vieques en 1844 representó la culminación de la obra organizativa del gobernador militar y político de la isla, don Teófilo José María Leguillú. Leguillú fue instrumental en la concesión a Vieques de una importante exención contributiva que convirtió el sitio en un lugar atractivo para los inversionistas, incluyendo inversionistas de las colonias francesas, inglesas y danesas. Otra noticia importante tiene que ver con una memoria oficial preparada por el gobierno español de Puerto Rico para 1860. Sobre esta franquicia concedida por el gobierno para proporcionar el fomento de la isla que ha permitido la llegada a la isla de individuos del comercio quienes han establecido almacenes y tiendas y el interés de ellos unido al hacendado de caña de azúcar establecido en la isla proporcionará el fomento general que es de esperar de las franquicias concedidas. Así que todos estos factores coinciden en este momento a mediados del siglo XIX que impulsa este movimiento poblacional de las islas británicas y danesas cercanas de ex esclavos que entran a Vieques a integrarse en la población trabajadora y en la industria azucarera. El fuerte auge en la agricultura y en el comercio al comenzar la segunda mitad del siglo XIX estimuló esta inmigración particularmente de obreros de la caña. Y para el 64, 1864, vivían y trabajaban en las fincas de caña viequense alrededor de 600 trabajadores ingleses. El cónsul británico en Puerto Rico alegaba en 1872 que el 90% de la población viequense estaba compuesto de ciudadanos británicos venidos bajo contrato. Y según Ramos Matei, los tortoleños contratados para la industria azucarera en Puerto Rico se concentraron principalmente en el sector sureste de la isla y obviamente Vieques es un punto importantísimo en esta zona durante este periodo en términos del desarrollo azucarero. Además de representar un momento importante hacia la abolición, las décadas de 1860 y 70 fueron años de consolidación de la industria azucarera en Puerto Rico. De nuevo, coincidiendo con la abolición de la esclavitud en las islas británicas, un auge en el desarrollo azucarero, vemos entonces en ese periodo las llegadas a Vieques, a cientos de estos trabajadores hombres y mujeres, gente negra, gente de habla inglesa, mayormente protestante y por ende es en Vieques que se establece la primera iglesia no católica, en este caso anglicana, en todo Puerto Rico, junto a Ponce en el mismo año de 1872, para atender las necesidades espirituales de estos cientos de ciudadanos británicos ya viviendo en Vieques. Vamos a hablar un momento de dos acontecimientos de estos trabajadores tortoleños que apuntan a ese elemento de lucha y resistencia como parte de la mentalidad colectiva, tanto en esa época como en el presente, entre la población viequense. Los obreros de la Hacienda Resolución se sublevaron en la noche del 10 de enero de 1864 en contra del encargado don Eusebio Benítez por haber arrestado uno de sus compañeros esa misma tarde. Dice la documentación relacionada lo siguiente. Unos 30 tortoleños de la Hacienda reclamaron la libertad de uno de sus compañeros que habían sido arrestados por excesos cometidos. Esta gente, en tumulto, se dirigió armada de machete a la habitación de dicho trabajador. La agitación volvía a reproducirse y con el fin de evitar mayores males. Y no teniendo esfuerzo suficiente con sus empleados para contenerlos en su descabellado propósito, pero apresuró al dueño de la Hacienda a sacar inmediatamente de la prisión al referido trabajador. Un acontecimiento más serio fue el disturbio en la Hacienda Playa Grande del danés Matías Yarmal, ocurrido el 15 de febrero de 1874, en que participaron 200 tortoleños. El gobernador de Puerto Rico, de ese momento, don Laureano Sanz, había ordenado la lectura de su alocución inaugural por todos los comisarios de barrio de la isla. Sanz quería, en esta forma, desmentir los rumores circulando al efecto de que él había venido a restablecer la esclavitud en Puerto Rico. El domingo 15 de febrero de 1874, el comisario de barrio, don Felipe Martínez, convocó a los obreros de la Hacienda Playa Grande y, acompañado de una pared de la Guardia Civil, procedió a darle cumplimiento a la orden del gobernador Sanz. Sin embargo, el comisario no sabía leer. Yarmal se negaba a traducir la alocución al inglés para los obreros que no entendían el español, por ser naturales de las islas de Tortola, Sankits, Nevis, Antigua y otras islas británicas. Los documentos de Madrid describan lo siguiente sobre el suceso, y citamos, Más el acto se presentó harto deslucido porque el comisario no sabía leer, y los tortoleños no sabían de qué trataba la proclama en idiomas que no entendían. Por eso, cuando algunos de ellos procedieron a retirarse, la Guardia Civil los increpó, demandando orden y respeto al comisario. Uno de los guardias, al tratar de poner orden, dio un empujón a uno de los negros más obstinados, el cual amenazó a su vez con ademán decidido al guardia con una botella que tenía en la mano, disparando con este motivo su revólver, que hirió al negro en el costado. Con esto, todos se amotinaron contra los guardias que tuvieron que replegarse en la casa que les sirve de cuartel, donde fueron hostilizados con piedras. El balance de este primer encuentro fue de tres trabajadores ingleses heridos, uno de los cuales murió al amputarse la pierna alcanzada por una bala. Además, 28 tortoleños fueron conducidos al fuerte de Vieques, de prisión, y pronto después a Humacao. Durante los próximos días y semanas, el teatro de operaciones se extendió, requiriendo refuerzos adicionales de la Guardia Civil y del destacamento militar. Mientras tanto, se incendiaron pañaderales y otras propiedades y aumentó el número de arrestados, incluyendo a niños y mujeres con cuya gritería y almacenamiento de piedra incitaban a la venganza contra la Guardia Civil por la muerte del compañero y el encarcelamiento de unos 70 víctimas. Los involucrados en los disturbios de Playa Grande, tal y como aparecen en los documentos ingleses, se configuraron de la siguiente forma. Muertos y heridos, prisioneros, uno de Nevis, dos más de Nevis heridos, otro de San Quix, trece más de Nevis, siete más de San Quix, siete de Barbados, cinco de Tortola, tres de Antigua, uno de Anguida y uno de San Vicente. Más tarde se promulga un reglamento especial para los peones extranjeros en Vieques en 1870 para intensificar las presiones bajo las cuales los tortoleños luchaban por su existencia. Sé que el tiempo está corriendo y no quiero continuar mucho más para dejar un poco de espacio. Así que vamos a cerrar esta presentación con una invitación a utilizar los materiales del Archivo Histórico de Vieques para proyectos académicos como material complementario para los cursos de Historia, Estudios Sociales, para la preparación de tesis, proyectos de teatro y literatura. Actualmente el Archivo prepara un laboratorio para digitalizar materiales audiovisuales y otros del Archivo. Y para ya ver y conocer parte de esta riqueza documental viequense, pueden visitar la página de la Biblioteca Digital del Caribe en www.dloc.com.vieques, un proyecto de la Universidad de la Florida. Gracias al trabajo colaborativo de la doctora Nadia Ríos Villarini, del proyecto Diaspora de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, y parte de la Junta Directiva de la Biblioteca Digital del Caribe, ya hemos podido subir miles de páginas de documentos que incluyen materiales históricos, colecciones fotográficas, periódicos viequenses, entre otros materiales. Queremos de nuevo repetir lo que planteamos al inicio y utilizando una imagen de una lucha reciente en la historia de Vieques, esta lucha de la comunidad en contra de la presencia militar. Y más estudios nos ayudará a entender las interrelaciones de esclavos y estos trabajadores tortoleños que vivían, trabajaron, sufrieron, lucharon simultáneamente en el Vieques de Simonónico, para entender un poco más cómo ese ejemplo de sacrificio, ¿verdad?, en defensa de una vida digna, impacta en la mentalidad colectiva de lucha y resistencia en el Vieques actual. Vamos a cerrar aquí y abrir, si alguna persona tiene preguntas o comentarios, ahora sería el momento. Sí, Robert, excelente exposición. Tengo varias preguntas. Hay una que está relacionada al proceso de higiene que se está utilizando en el archivo y en el museo. Tú sabes cuál es la situación del COVID. ¿Nos podrías abundar sobre eso? Claro, por el momento y desde aproximadamente mayo, el fuerte ha estado cerrado al público. Por mucho tiempo no hubo ni siquiera empleados en el edificio. Hace ya un par de meses, pues tenemos parte de nuestro equipo en el edificio para abrirlo, ¿verdad?, dejar que entre aire fresco, trabajando con el protocolo de salud y sin la participación ni entrada de nadie que no fuese empleado del Instituto de Cultura. Obviamente hemos ido periódicamente para revisar las condiciones del archivo y próximamente esperamos poder abrir al público y poder continuar con los trabajos de digitalización y otros trabajos de conservación y preservación de los materiales. Esto todo será bajo el protocolo establecido por el Instituto de Cultura, protocolo similar a cualquier otra agencia, ¿verdad?, para poder permitir el uso de los materiales y visitas de personas tanto al museo como al archivo histórico de Vieques. Gracias, Robert. Por acá me están preguntando también si tú conoces de algún estudio investigativo sobre la migración, no solamente, perdón, sobre la migración desde Vieques a las islas de Barlovento. Claro, en particular es una migración de viequenses a la isla de Santa Cruz. En los años de la segunda mitad del siglo XIX y principio del XX, el movimiento era de aquellas islas hacia Vieques. Pero en Vieques ya para finales de los años XX, ya en lugar de cuatro centrales azucareras funcionando, hay solamente uno funcionando. Viene la depresión del 30 y la gente de Vieques buscando trabajo, miran hacia Santa Cruz, porque ya desde 1917, Santa Cruz ya es una parte de Estados Unidos. Entonces esto facilita el movimiento de los ciudadanos estadounidenses en Vieques a las islas. Los ciudadanos estadounidenses de San Toma, Santa Cruz y San John. Pero en particular a Santa Cruz donde van miles de viequenses. De hecho, hace aproximadamente 10 años, durante unas investigaciones sobre este tema de los viequenses en Santa Cruz, encontramos documentación del Departamento de Educación de Isla Píriene que indicaba que la población de viequenses y descendientes de viequenses en Santa Cruz era mayor de la población viequense en Vieques. Viequenses ocupan puestos importantes en el gobierno de Santa Cruz, tocan papeles importantes en el desarrollo cultural, gubernamental y comercial. Hay varios estudios en nuestro archivo histórico sobre este proceso. Uno es las relaciones históricas entre Vieques y Santa Cruz, que nosotros preparamos con apoyo de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el Comité y Fundación de las Humanidades de Islas Vírgenes. Además, la documentalista viequense Krushan, su nombre llegará en un momento, pero esta muchacha joven cineasta hizo unos trabajos excelentes, uno que se llama Sugar Pathways. Es un proyecto bien importante, un documental específicamente sobre los viequenses en Santa Cruz y las aportaciones de los viequenses a la sociedad cruzana. Muy interesante. Y continuando con este tema de la demografía, ¿se conoce de algún censo en el siglo XIX en Vieques? ¿Y si este es el censo y si tienes conocimiento de cuánto era la población y cuántos eran esclavos? Sí, hay varios censos poblacionales de principios del siglo XIX y mediados del siglo, creo que mencioné algunos en el trabajo. Y si hay personas que quieren que les enviar estos documentos por correo electrónico o otro medio, me pueden escribir en confianza al correo electrónico. También les invito a visitar los documentos nuestros ya digitalizados y accesibles en la página de la Biblioteca Digital del Caribe. De nuevo, eso es ddloc.com. De hecho, es un excelente recurso. Tuvimos un coloqueo hace unos meses haciendo la presentación de ese recurso que para los investigadores está de show. Otra preguntita. Ahorita mencionaste que algunos de los esclavos llegaban de las Islas Británicas. ¿Había otro lugar de procedencia principal de estos esclavos? La mayoría de los esclavos, yo diría, en más del 70% de los aproximadamente 350 nombres de africanos esclavizados en Vieques, están anotados en los documentos eclesiásticos, los documentos parroquiales, como procedentes o naturales de Martinica y Guadalupe. Bueno, esta corresponde a la gran cantidad de hacendados franceses de esas islas que llegan a Vieques y ha traído uno porque el gobernador militar y político en Vieques en los momentos iniciales de este auge azucarero es un francés, ¿verdad? Este figura, Teofil Leguillou. Así que los franceses llegan a Vieques para aprovechar también de la real cédula de gracia del gobierno español que busca fomentar el desarrollo al invitar inversionistas de otros lugares como Guadalupe y Martínica, hacendados interesados en invertir, pues podrían aprovechar de esta y otras condiciones que ya habíamos mencionado como las exenciones contributivas en Vieques. Muy bien, Robert. Nada, básicamente con esa sería la última pregunta. ¿Algún mensaje final antes de pasar a la conclusión del programa? Pues de nuevo, quisiéramos invitar a las personas a participar en nuestro proyecto del archivo histórico de Vieques. Tanto usando los materiales, nosotros nos encanta la idea de que nuestros materiales podrían ser útiles en el salón de clase, a todos los niveles. Visita la página de la biblioteca digital y la sección del archivo histórico de Vieques para comunicarse con nosotros, visitar el archivo en el momento de apertura de nuevo al público. Nos pueden llamar siempre, organizar la visita. Estamos también disponibles para ofrecer presentaciones virtuales para grupos estudiantiles, grupos culturales, grupos comunitarios interesados en estos temas viequenses. Sí, nuevamente gracias, doctor Robert Rabin. Le agradecemos grandemente que haya estado hoy con nosotros. Sé que lo vamos a ver pronto en una nueva conferencia aquí en coloqueo. También agradecemos a nuestra audiencia por seguirnos en cada uno de nuestros programas. Aprovechamos para anunciar que nuestro próximo coloqueo será el martes 9 de febrero a las 7 p.m. cuando estaremos hablando sobre la historia del Caño Martín Peña, contada por sus pobladores. Esta es una presentación de un libro que recientemente salió a luz pública y que es parte del proyecto Enlace del Caño Martín Peña. Por lo pronto me despido y una vez más, agradecido de poder compartir con ustedes en estas noches representadas de cultura y hasta el próximo coloqueo. Muy buenas noches. Gracias, Robert. Buenas noches a todos. Gracias, Robert.